Y este próximo fin de semana la Plaza Mayor de Medina del Campo albergará una concentración de vespas, las tradicionales motos. Será el próximo sábado a las 10 y media de la mañana donde los moteros comenzarán a visitar las bodegas Menada, ubicadas en La Seca. Ruta turística después por Medina gracias a la ruta de Cañas. Por la tarde un rally deportivo por el Extrarradio de la Villa será uno de los grandes espectáculos de la concentración motera que concluirá con los conciertos del grupo The Groving Flamingos frente al Bar Logan y la actuación de los DJs Gabriela y Germán en el Cafetal.